este vídeo es para comentar una falla en este bien w 750 y 2006 7 series en este vehículo lo que pasaba una de las fallas que ha tenido porque ha tenido varias que he ido resolviendo con el tiempo pero una de las que al principio fue un difícil de resolver era que el carro se quedaba con llave y todo pero por ahí por la 1 3 de la madrugada el carro empezaba a sonar la alarma y no había forma de detenerlo porque la batería se desgastaba era un solo problema la alarma sonaba todas las noches estaba sonar y sonar esa alarma y es desesperante la verdad bueno la solución lo que yo hice para solucionar este problema este sensor es de la alarma este sensor detecta cuando abren el capo y se lo quieren robar o algo parecido entonces lo que pasa es de que ese sensor me imagino que de tanto abrir y cerrar el capo o incluso de desarmar estas partes y eso el sensor baja su posición baja y entonces cuando el capo cierran no presiona este botón que tiene aquí no presiona el switch y si lo presiona a la mitad sucede eso el carro sonaba y sonaba la alarma y no había quien lo parara la única forma que pude solucionar ese problema fue ahí se puede ver la el área donde recorría el sensor estaba ahí lo recorrí lo más que pude hasta arriba hasta que topo le dice un máximo sin importarme que qué pasar aquí yo sabía que darle su máximo iba a quedar exactamente igual y este pedazo lo doble igual para arriba entonces al cerrarlo y probar por una o dos semanas lo tengo ya este con el problema solucionado ya no volvió a aprender esa alarma que este sensor estaba causando que la alarma se encendiera el sensor no está malo está funcionando bien solamente que estaba descalibrado o no estaba en la posición donde tenía que estar pero ya está en una posición la bulla de la alarma y todos los problemas que daba con la alarma se solucionaron gracias a esa calibración de ese sensor eso sería todo ya saben si les gusta el vídeo denle me gusta y 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